Recuerdo que un día, dando clase de topografía y geodesia, os oí una canción. Aquel día no me tapé los oídos. Era una cosa así. Quisiera ser un ángel y darte el mundo entero. Bien. Quisiera ser un ángel y darte el mundo entero. Entonces tú sabrías que te quiero. Tomar el arco iris y echártelo en el suelo. Entonces pensarías que te quiero. ¿Por qué no soy un ángel para ti? Que me enamore cuando te veo. Si fuera yo la grisa o fuera como el viento. A todos gritaría que te quiero. ¡Te quiero! Yo sé que estoy soñando y sé que nada espero. Y sigo repitiendo que te quiero. Entonces tú sabrías que te quiero. Entonces pensarías que te quiero. ¿Por qué no soy un ángel para ti? ¿Por qué no soy un ángel para ti? Que me enamore cuando te veo. Si fuera yo la grisa o fuera como el viento. A todos gritaría que te quiero. ¡Te quiero! Yo sé que estoy soñando y sé que nada espero. Quisiera ser un ángel para ti.